Seguimos con más de Primer Impacto y aumenta el número de cantantes de reggaetón que se han unido a una campaña contra el Latin Grammy, alegando que la lista de nominados no refleja el éxito del género musical. Tony Dandrades nos cuenta qué artistas encabezan esta campaña y nos presentará también la respuesta del presidente del Latin Grammy a esta polémica. Veamos. Sin reggaetón no hay Latin Grammy. Bajo ese lema, cantantes como Dari Yankee, J Balvin, Maluma, Nati Natasha y Karol G han expresado su descontento ante la ausencia de algunos colegas en la lista de nominados al codiciado galardón. Sí es una expresión fuerte porque obviamente estamos sacando, si no lo explicaba sea como que estamos diciendo que no importan los otros géneros y los otros artistas, lo cual no es el punto de vista que queremos dar. Lo que queremos decir es, utilizan nuestro poder mediático porque manejamos masas, eso no quiere decir que porque manejamos las masas sea la mejor música, la mejor producida y la mejor escrita. Pero sí, tenemos una historia que viene de años atrás del género, donde sí ha sido denigrado por X o Y. La polémica explotó ayer a solo minutos de anunciarse los nominados al prestigioso premio. Con este mensaje del productor musical puertorriqueño Rafi Pina, quien furioso, lamentó que la cantante que representa, Nati Natasha, no fuese considerada. Dijo que Karol G, Becky G y Romeo Santos también merecían nominaciones. Respeto al reggaetón, respeto. Si nos llaman para colaborar y nos llaman para presentarnos, que nos den ese respeto. Para los productores musicales Sergio George y Mafio, el pedido es legítimo, pero la forma en la que se ha hecho no. Yo sé que están un poco indignados todos y no los culpo, honestamente porque yo pasé por eso también la música tropical, la música salsa. Pero sí hace falta como que movilizarse, no tanto ir a Instagram y quejarse y gritar e insultar a nadie. No se trata de eso, se trata de escribirle a la gente de Latin Grammys que hice yo ayer, cuando pasó esto, le escribí yo a Gabriel Avaroa, para comentarle a él que tengo un poco de preocupaciones del proceso. El reggaetón se ha convertido en algo mundial, la música latina se ha convertido en algo mundial. Pero ¿qué pasa? Los Grammys tienen sus reglas, los Grammys tienen sus reglas, o sea, nosotros no somos los únicos del género, los que son populares son 4.000, 5.000 gente que quizá no tienen nombre, que están sometiendo su música también. En este mensaje compartido por Instagram, Gary Yanke aseguró que a pesar de estar nominado, está en desacuerdo con el trato que habrían recibido el género musical que él representa y algunos de sus colegas. Karol G, que en el año pasado se ganó su primer Latin Grammy, dijo que siente gratitud, pero pidió mayor inclusión. ¡Este es el primero! Maluma dijo estar desilusionado. Según él, su más reciente producción ameritaba competir por un Latin Grammy. Y tenemos lo que más importa, es el cariño de la gente, buena salud y mucho amor de parte de ustedes, así que lo demás llegará. Huisin se unió a la campaña, pero en este mensaje les recordó que el premio más grande es el aplauso del público. Y el vocalista del famoso grupo mexicano OB7, Ari Boroboy, dijo que lleva 30 años de carrera y nunca se ha ganado un Latin Grammy. Lo que deben hacer es apoyar a los que nominaron, que hablaron de que no habían nominado a mujeres, si hay la gente en la Calcilla, está Rosalía que la está partiendo. Sergio George, Mafio y J Balvin pidieron más expertos en el género urbano en el comité de selección de los nominados. El que sepa de reggaetón, que califique el reggaetón. Hace falta más personas que están educadas con esa música y respetan esa música. En vez de crear un problema, yo prefiero buscarle la solución, ser más inteligente y buscarle la solución. Los organizadores del Latin Grammy emitieron este comunicado que dice, respetamos y admiramos a todos los géneros que componen el mundo de la música latina. En 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró la tarea de reconocer al reggaetón o música urbana en varias categorías, adaptándose a la evolución de la música. Explicaron que la Academia sigue un estricto proceso de votación desde hace 20 años, en el que los miembros, por medio de sus votos, seleccionan a los nominados. Y aseguraron que la Academia nunca ha influido en sus decisiones. Por último, dicen estar abiertos a escuchar descontentos y críticas constructivas. E invitan a los líderes de la comunidad urbana y reggaetonera a involucrarse y a participar en el proceso. Bueno, los organizadores del Latin Grammy dicen que todas las propuestas para mejorar son bienvenidas. Y en caso de Ari Boroboy, dijo que los premios solamente hacen que una parte íntegra o interna del ego sonría. Esto parece que Piqui se extiende. Siempre hay rabietas cuando no se han nominado, ¿no? Y continuará la polémica seguramente. Muchísimas gracias. Pero ahí estaremos en Las Vegas. Así es. Gracias. Seguimos con más de Primer Impacto.